Buenos días, amores. ¿Cómo están? Bueno, hoy andamos solas. Los niños se quedaron con su papá, así que vamos a las tiendas. Vamos a aprovechar que andamos ustedes y yo solitas. Miren, chicas. Aquí es donde yo compro las uñitas de Walmart. Estas son casi siempre las que yo me pongo. Pero aquí hay de diferentes colores. Miren, hay en roja, en azul, en rosada, en diferentes. Aquí están los pegamentos. Y por acá están los colores. Para las chicas que les gustan ponerse colores. Y también por aquí están las uñas que hay que pintar. Aquí están estas que están más sencillas en blanca. Bueno, es aquí. Para las chicas que me han preguntado de dónde es que yo me pongo mis uñas. Es aquí en Walmart. Son súper baratas. Miren estas que bonitas. Miren estas. Están muy bonitas. Miren, aquí están estas aspiradoras. Parecida a la mía. Por supuesto no es de la misma marca ni de la misma calidad. Pero miren, están en rebaja en 149 dólares para las chicas que me preguntan que quieren ese tipo de aspiradoras sin cable. Miren. Aquí en Walmart la pueden encontrar. Y miren, estuve comprando. Les voy a enseñar solamente, no les voy a enseñar la comida, solamente les voy a enseñar las cosas de limpieza. Estuve comprando estos wipes. Esto que es de Clorox para limpiar la estesa de los baños. Estas es conjuntas para fregar. Estuve comprando estos del olor. Este spray que me gusta muchísimo para fregar. Y estos productos de limpieza que estoy utilizando ahora. Y este lo voy a probar que salió nuevo. No lo había visto. Bueno, sí, chicas. Miren, aquí está. Si ustedes quieren aspiradoras sin cable, están solamente en 149 dólares en Walmart. Aquí vamos a entrar a Hobby Lobby. Rapidito para mostrarles. Porque el vlog de hoy no creo que sea tan largo. Bueno, espero que no. Vamos a ver cuando yo entre a la tienda. Qué tan largo es el video. Miren, chicas. Estas son las flores que yo tengo en mi casa. Que ustedes me preguntan siempre. Valen 7.99. Y mírenlas aquí. Pero ahora estoy mirando que las tienen en amarillas. Y las tienen en un color rosadito. Y también las tienen en morada. Las tienen en todos los colores. En azul. Para acá. Ellas tienen muchísimas flores en todo esto aquí, miren. Y por acá también. Déjenme ver. Miren, flores blancas. Miren estas flores blancas. Qué lindas. Me encantan. Están bellas. Miren, aquí hay unas tacitas que son miniaturas. Súper chiquiticas. Ay, qué cute. Valen 2.99. Y las hay en rojas. Miren, las voy a poner al lado de una taza para que ustedes se den cuenta el tamaño. Son súper chiquiticas. Miren los carritos. Me gustan mucho. Estos carritos se utilizan mucho en estas temporadas navideñas. Me encantan. Para las chicas que les gustan las servilletas, los anillos de servilletas, que sean así muy finos, aquí los hay con diamante. Déjenme acercar la cámara. Miren qué elegantes están estos forros de sillas de Navidad. Miren qué linda. Me gusta ese lazo dorado. Oh my God, qué bellos. Maravilloso. Aquí tienen todo lo que son los envases al 50% de descuento para poner galletas. Miren, esto es transparente. Miren, esto es Santa Claus en blanco. Las casitas. Miren las casitas aquí. Los Grinch. Y todo está al 50%. Este es el área de los adornos de los arbolitos de Navidad. Ellos te ponen aquí los descuentos y los precios que están en descuento. Tienen un 66% del precio reducido. Y miren estas flores que yo las he visto a otras chicas y la verdad es que están espectaculares. Así que si tienen un 66% de descuento salen súper baratas y traen el paquete dos flores y esto ayuda muchísimo para adornar los arbolitos de Navidad. Me encantan. Miren, están en blancas, en rosadas y en este colorcito así como que... Bueno, no me sé si este color, pero creo que es un color mameyo o algo así. Por aquí están los pajaritos. Todo para que las chicas que les gustan los arbolitos de Navidad bien elegantes. Tienen estas sillas en descuento. El precio regular de la silla es 199.99, es decir, 200 dólares. Y ahora están en 139. Está súper, súper rebajado. Y miren esta sillita hermosa para ponerla delante de la cama. Me encanta. Y estas aquí a los lados. Tienen demasiados descuentos en Hobby Lobby. Demasiados, demasiados descuentos. Hasta un 66%. Todo está descontado. Chicas, no se pueden perder estas ofertas. A veces es preferible comprar pegadito, pegadito ya a la Navidad. Porque así te salen las cosas mucho más baratas. Ven que todo está en un 66% de descuento. Bueno, aquí están todos estos cristales. Pero miren qué caros están. Uy, 50 dólares. Uno. Pero están bellos para decorar. Miren estos. Copitos de nieve de cristal. Miren estos en pequeñito. Todo está muy, muy bonito. Pero la verdad es que esto está demasiado caro. 50 dólares uno. Y por lo menos para decorar. No sé ustedes. Pero en mi caso yo compraría, no sé, cuatro mínimos. Y creo que está demasiado costoso. Aunque esté a un 66% de descuento. Sí, estando caro. Miren para acá estos pinitos en blanco. Están muy bonitos. Toda la decoración aquí es muy bonita. Miren estos en cristales, en espejo. Toda la decoración aquí es muy bonita. Pero sí las cosas hay que comprarlas en descuento. ¿Por qué? Porque a veces están demasiado caras. Miren, aquí están las decoraciones en blanco y negro que me gustan muchísimo. Y bueno, por acá están los pinitos. Bueno, yo espero que YouTube con esa música que tiene puesta la tienda no me interrumpa el video. Pero quería mostrarles antes de irme. Miren qué lámparas más bonitas a 60 dólares. Están bellas. Bellas, bellas, bellas. Yo sé que para esta temporada no se usa mucho la piña. Pero a mí me encanta. Siempre me ha gustado lo que son las piñitas. Y por acá hay otras lámparas negras de cuadrito. El precio es $64.99. Déjenme ver si ustedes lo pueden ver ahí. Ah, $64.99. Hay muchas lámparas aquí. Miren, a mí me gustan estas también. Con esta flor grande así blanca y me encanta. Bueno, amores. Ya salimos de Hobby Lobby. En este vlog no les voy a poder grabar mucho porque tengo muchas cosas que hacer. Pero bueno, por lo menos les pude grabar lo esencial. De lo que hice en el día de hoy. Así que nos vemos en un próximo video. Ahora voy a ir manejando para mi casa. Voy a terminar el video aquí. En estos días le hago otro vlog. Por lo menos pudieron ver algunas cositas de decoración y eso. Estoy súper cansada. Me duele muchísimo la cabeza. Voy a llegar a mi casa y me voy a tomar un Tylenol porque me duele mucho, mucho la cabeza. Parece que es de tanto frío que hay aquí. Aquí hay un frío horrible, horrible, horrible. Por suerte está saliendo un poquito el sol. Pero bueno. Nada, las voy a dejar aquí. Estoy... Estoy con la cámara, con el teléfono aquí subiéndole por la cámara del teléfono. Le estoy subiendo unas historias a Instagram. Las que no me siguen por allá, mi Instagram es Greta Fernández C. Quiero darle las gracias a muchas chicas que me están siguiendo. Estoy muy feliz, muy feliz. Un beso, beso, gracias. Las dejo que tengo que manejar. Una cosa que me quería... Que quería decirles... Déjenme buscar. Voy a buscar ahora. ¿Dónde es que tengo? El Han Sanitarse para echármelo en las manos. Aquí está. No se olviden de esto. Cuando voy a ir a alguna tienda. Yo cuando me bajo... Aquí no sé usted, pero yo cuando me bajo... Me echo perfume. Cuando entro, me echo perfume. Yo no sé si ustedes tienen la misma manía. Bueno, las voy a dejar para ponerme esto en las manitos. Las quiero. Bye. Nos vemos en un próximo vlog, chicas.